Que al Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de mis hermanos Mi nombre es Ana Takuri y vengo del Tabernáculo La Voz del Séptimo Ángel Mi Pastor Francisco Jiménez Reciban saludos de él y de su tabernáculo Nunca hubo noche que pudiera impedir El nacer, el sol y la esperanza Y no hay problemas que pueden impedir El amor de Jesús para ayudarme Habrá un milagro dentro de mí Viene bajando un río para darme vida Ese río que emana de la cruz Al lado de Jesús Habrá un milagro dentro de mí Viene bajando un río para darme vida Ese río que emana de la cruz Al lado de Jesús Y aquello que parecía imposible Y aquello que parecía no tener salida 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 Y aquello que parecía ser mi muerte Y aquello que parecía no tener salida 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 Y aquello que parecía ser mi muerte Y aquello que parecía no tener salida Y aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Soy un milagro Soy un milagro y estoy aquí Amén Amén